¿Vamos a morar? ¿Vamos a ir a casa? Alimente Alimente Dígame Ya estamos preparados Ok, si Buenos días, buenos días a todas las personas presentes acá Vamos a hacerle un llamado de inmediato a los jóvenes que están allá Vayan acercándose, vamos casi casi a dar inicio ya A este, sí, vamos a entrar acá al área de este centro educativo Profesor Guillermo Lizardo Las que están acá en esta área, sentadas, vamos a ponernos sobre nuestros pies Vamos a darle honra a nuestra nación Vamos a entonar las notas gloriosas de nuestro himno nacional de la República Dominicana ¡Gracias! 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 y es angular en la fe y en la caridad. A cada invocación responde, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que nos has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra, roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que por tu Hijo, nuestro Señor, has querido edificar la Santa Iglesia sobre piedra firme, bendito seas por siempre, Señor. Tú que por el Espíritu de tu Hijo nos has entrado en la construcción del templo espiritual en el que quieres hacer morada, roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que pones en nosotros la firme esperanza de llevar a buen término con tu ayuda la obra que hoy comenzamos con tu bendición, roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que como piedras vivas nos labras y pulimientas golpe tras golpe para formar parte de la Jerusalén celestial, roguemos al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Orimos, Dios Todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende nuestra petición y haz que esta obra que iniciamos para gloria de tu nombre y para nuestro provecho con la ayuda de tu sabiduría vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, os bendiga y acoja favorablemente nuestro deseo. Responden, Amén. Amén. El Señor les conceda que cuanto se realice esta obra sea todo en su nombre. Amén. El Señor mire con agrado nuestro trabajo y guarde nuestras vidas en todo malo. Madre Santo, esta mañana ponemos en tus manos todos nuestros proyectos. Protege a todo lo que va a ser posible que esta obra se haga realidad. Los obreros que trabajarán en ella de tu gracia y tu auxilio nunca le faltan. Protégalo y líbralo de todo peligro para que así un día podamos darte gracia todos un ánimo. en este acto magnífico para este distrito de San Francisco a propósito del primer Picasso para la construcción de este liceo. De inmediato vamos a llamar al licenciado Pilorio quien es subdirector del distrito educativo 0504. buenos días Patricio para con las palabras de bienvenida este evento. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las autoridades de nuestra vecina provincia del sello a los de la provincia de Alto Mayor a los maestros a los estudiantes a la comunidad en sentido general de este distrito municipal Vicentillo. Hoy es un día de júbilo para estas dos provincias ya que dar un primer Picasso para cumplir con un sueño de esta comunidad es algo que nos llena de júbilo. el distrito 0504 de Alto Mayor a la cual corresponde el centro educativo está más que complacido con esta acción y diligencia que han hecho las autoridades específicamente de nuestra provincia el sello el cual le agradecemos por tal razón a todos y a todas los presentes pues le damos la más cálida bienvenida y que en este día pues nos regocijemos con este primer Picasso para la construcción de este nuevo liceo. muchas muchas gracias y que el señor nos siga bendiciendo vamos a llamar inmediatamente al señor Lucrecio Milero uno de los dirigentes comunitarios de aquí con las palabras de agradecimiento pues bien queridos hermanos y hermanas hoy una vez más me llena de mucho negocio y confianza me hace recordatorio de cuando empezamos nuestra clase en nuestra comunidad de Vicentillo en primer lugar en casa apretada luego después seguimos estudiando en casita en una casita con piso de tabla de palma y techada de tabla de palma luego después siguieron con el centro comunal después logramos un gran un gran pabellón de nuestra escuela de Vicentillo que estamos dentro de su local hoy una vez más vamos vamos triunfando paso entre paso porque hoy tenemos vamos a dar este caso para nuestro liceo de San Francisco de Vicentillo hermanos que a jugarás no nos cansemos de trabajar porque vamos poco a poco logrando cada día más con ayuda del señor y con ayuda de nuestro gobierno vamos avanzando bastante no nos cansemos sigamos nuestra lucha y nuestra unión que la unión hace la fuerza nuestra escuela principal donde estamos fue concluida por ahí por el 82 vemos un gran trabajo que han hecho nuestros profesores y que cada día ese fruto va creciendo a través de nuestra unión y de nuestra fuerza y que Dios cada día nos está bendiciendo hoy vamos a lograr un liceo hoy vamos a dar el primer picazo para nuestro liceo que Dios nos siga bendiciendo y muchas gracias muchas gracias vamos a destacar también la presencia acá del licenciado Ramón Antonio Solano director del distrito educativo 1203 del CEIBO y el licenciado Rubén Darío Castro subdirector del distrito 1203 del CEIBO vamos entonces a pasar con el responsable y representante de la casa de ingeniería que va a estructurar físicamente este liceo la oficina de ingenieros supervisores y guerras del estado representada aquí la OISOE por el ingeniero Anselmo buenos días a todos los presentes acá en especial al señor gobernador de la provincia representante del poder ejecutivo y del licenciado Danilo Medina nuestro presidente saludar de manera especial a la ingeniera que llevará a cabo la construcción de esta obra Cintia Mejía a su familia a las autoridades acá presentes al director del distrito es volar Robert Solano al encargado al alcalde de acá cariñosamente Ningo nosotros como entidad gubernamental la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado llevará a cabo la construcción de esta obra esta obra es un liceo que consta de cuatro aulas una cancha mixta y también tendrá unas cuantas obras colaterales nosotros como entidad gubernamental le pedimos a los comunitarios que se empoderen de esta obra y que mantengan siempre en alto esto es para la ingeniera que mantengan siempre en alto la palabra empeñada de nuestro excelentísimo señor presidente el licenciado Danilo Medina Sánchez que las órdenes empresas que tenemos es que mantenga siempre la participación en esas obras y en esos trabajos menores de los comunitarios para que se dinamice esta comunidad nosotros nosotros como entidad gubernamental haremos todo lo posible para que fluyan los recursos y que ustedes como comunidad sirvan de ojo visor de nosotros que nos ayuden a que el trabajo de supervisión sea diáfano nada manos a la obra gracias a la ingeniera José Manuel Morales representante de la OISOE está aquí también el director de este distrito de San Francisco Vicentillo nuestro amigo Nicolás Castro de inmediato entonces señores vamos a escuchar las palabras de representantes del ejecutivo en toda esta provincia del Seibo gobernador civil licenciado Jesús Rafael Mejía con un fuerte aplauso a todos los presentes a las autoridades civiles y militares al padre Mario al alcalde municipal del distrito de Vicentillo a los distinguidos profesores distinguidos estudiantes que son el móvil de esencial por lo que nos encontramos nosotros aquí de igual manera a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan a los distinguidos profesores y muy especialmente a los representantes de la OISOE del Instituto Escolar de Alto Mayor igualmente que del Seibo y a la ingeniera Cintia Mejía al tiempo que la felicitamos por haber tenido ganancia de causa en este sorteo de una obra tan importante como esta el hecho de que hace casi un año se realizara el primer sorteo y no se había podido construir la obra no basta con el deseo del presidente no basta muchas veces con el deseo de la comunidad el deseo de las autoridades e incluso con el deseo de los ingenieros porque los ingenieros lo que quieren es construir para ganarse el dinero nosotros hemos hecho esfuerzos increíbles para poder conseguir estos terrenos nosotros queremos agradecer profundamente al señor Loretto Ponciano la señora Altagracia de Ponciano a que yo le pido un fuerte aplauso no obstante a que el Estado Dominicano le está comprando a ellos su terreno a justo precio también ellos se han desprendido porque era el único lugar que se podía construir esta obra y nosotros cuando fuimos a Santo Domingo que le expresamos a ellos nosotros como gobernador nosotros le damos la garantía de que se le va a hacer efectivo el pago de sus terrenos y estaremos a su lado el único gobernador nosotros le damos el sí para que la ingeniera Cintia penetre a los terrenos porque los estudiantes de aquí necesitan tener su liceo para estudiar en condiciones óptimas como lo ha luchado la comunidad entera de antaño esta obra por 40 millones de pesos es parte de 5 liceos que ha construido el gobierno en la provincia del seibo y 19 escuelas hay una inversión en educación de unos 1400 millones de pesos que con esas 24 centros que se han construido y la reparación de más de 50 centros existentes viejos nunca antes en la historia de la República Dominicana desde 1844 hasta esta fecha un presidente había invertido tanto en una provincia pequeña y que una provincia pobre en beneficio especialmente de los que menos tienen que son los hijos de nosotros los hijos de los pobres que es donde van todos los estudiantes a las escuelas públicas esta provincia del seibo ya lleva unos 16 mil millones de pesos que el Estado Dominicano ha invertido el licenciado Danilo Medina no solamente una revolución educativa la que él está empeñado en desarrollar y que usted la ven día a día hay una inversión grande en el área agropecuaria hay una inversión grande en carreteras y muchas más que faltan el pueblo dominicano pide a Danilo cuatro años más no es porque él quiere seguir siendo presidente quiere es porque el pueblo ve que se necesita seguir construyendo obras en beneficio de la ciudadanía que se necesita más el apoyo al campo que se necesitan seguir construyendo carreteras que se necesitan en fin cambiar el rostro de la gente por eso el pueblo pide que el licenciado Danilo Medina siga cuatro años más no son sus funcionarios que le están pidiendo es el pueblo dominicano que quiere que Danilo siga construyendo obras como esta en beneficio de todos y de todas decirle a la ingeniera Cintia que sabemos que lo va a hacer porque conocemos su descendencia que ella va a usar la mano de obra de aquí de Vicentillo que cada obrero que se use en esta obra como lo dijo el ingeniero Anselmo sean personas de aquí de manera que sabemos que eso va a dinamizar por un tiempo todo lo que es la economía la pequeña economía de la gente que habita aquí felicidades a ustedes y agradecemos al presidente de la república que una vez más escucha el clamor del pueblo y era lo que pedía el pueblo de Vicentillo y las autoridades que este liceo fuera una realidad manos a la obra y vamos para el picazo de Vicentillo hoy acá donde el honorable gobernador civil de la provincia de Vicentillo pues hará el acto simbólico del primer picazo en representación también la oficina nacional de ingenieros y supervisores de obras del estado el ingeniero Anselmo está aquí presente para garantizar la supervisión de dicha obra al igual que la ingeniera encargada que ha de construir este centro educativo comunitarios personalidades estudiantes maestros en el día de hoy muchas muchas felicidades a todas las comunidades aledañas que forman parte de este distrito municipal de San Francisco Vicentillo que a partir de ahora inicia la construcción de su liceo para ya no tener